En una articulación de los diferentes sistemas de educación en CIUNA, INATEC, Ministerio de Educación y Huracán Recinto Las Minas, desarrollaron un conversatorio con estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores en el Día Internacional de la Lengua Materna, para mantener viva la identidad de nuestros pueblos y comunidades de la costa caribe. Hoy hemos invitado al MINED, departamental, y también a INATEC, junto con Huracán, para conmemorar el Día de la Lengua Materna. Nosotros como Huracán, desde nuestro modelo de universidad comunitaria, no podemos dejar pasar en visibilizar lo que es la lengua materna. Sabemos que nuestra universidad tiene muchos avances en materia de esto, sin embargo sabemos que también tenemos muchos desafíos para continuar fortaleciendo y promoviendo la lengua materna. En Huracán se imparte, formamos hombres y mujeres, enseñándoles también el mísquito, el mayana y el creol. Son tres lenguas que lo hacemos en cada uno de los recintos. En Bluefield se forman en creol, en las minas en mayana y en Bilgui, en Mísquito, de acuerdo a la población estudiantil que tenemos mayoritariamente, ya sea Mísquito, mayana o creole. Es importante destacar que si nosotros no hacemos esto, nosotros estaríamos invisibilizando y dejando morir las lenguas. Sabemos que tenemos que continuar fortaleciendo, revitalizando y visibilizando, haciendo posible que las lenguas se mantengan vivas, porque esto es tan importante para la comunicación, para tu identidad cultural. Como Ministerio de Educación tenemos la experiencia de trabajar con los docentes, en función de ofrecerle material didáctico y de apoyo al docente para que fortalezca la lengua materna en nuestras comunidades mayana o misquitos. También se ha tenido la oportunidad de fortalecer las capacidades de los docentes para que brinden una enseñanza con calidad y calidez, pero respetando los intereses, las necesidades, la idiosincrasia de nuestros niños y niñas. Hemos llevado hasta sus comunidades, el seno de sus familias, diferentes tipos de cursos, entre ellos lo que es el establecimiento de cultivos de hortalizas, frutales, aplicación de productos veterinarios. Y en nuestros centros los atendemos directamente con las diferentes carreras. Huracán impulsó el sistema educativo autonómico regional, que tiene las bases para una educación en su lengua materna, a los pueblos originarios de la costa caribe. Hoy, este es reconocido por el Ministerio de Educación como un subsistema y se implementa en el Caribe de Nicaragua. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.